¡Alegría! ¡Alegría! ¡Abajo de presión! ¡Que la mueren la respuesta! ¡La vida son los días! ¡Disfrutadla, coño! ¡La la 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡La, la, 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 la... ¡Por allí! ¡Hasta los huevos negros! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Ja, la, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡No te la vayas nunca! ¡Se va a dar por encima! ¡Asesinos! ¡Sin gente! ¡Asesinos! ¡Sin gente! ¡Asesinos! ¡Un, dos, dos! ¡Bueno, bueno! ¡Vale, eh! ¡La mil planos juegan! ¡Abajo tuvo orden mundial, totalitario y machista! ¡El pueblo a su poder! ¡El poder reside en el pueblo! ¡El pueblo! ¡Esa! ¡Al rato, se acorde! ¡El pueblo! ¡Dale, al pueblo! ¡Mulido! ¡Asesinos! ¡In basket! 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 ¡Guarrínos! 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 ¡No me lo sé yo! ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Por qué soy yo! ¡No somos guarritos! ¡Por qué? ¡Con unos tantos millones! ¡Por eso no somos iguales! ¡Unos números en una libreta apuntados! ¡El capital oprime! ¡No se regulariza! Y aquí todos somos pobres, los ricos están ahí dentro, ¿no os dais cuenta? Somos la especie más relacionada del planeta y la única que trabajamos 8 horas para andarnos en nuestra paz. Pacético. ¡Este mundo, vete, vete! ¡Este es el amigo! ¡No hace linares que se conoce! ¡Vete! ¡Unos putos ricachones! ¡No pueden contar estas altas puntas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atesinos! ¡Ven! ¡Atesinos! ¡Ven! ¡Atesinos! ¡Atesinos! El día de mañana nos vamos a levantar, todos juntos nos vamos a atentar, nos vamos a meter en una cena muy pequeña y van a tener que todos mis acentrellos ¡Ansesinos, sin perder, ansesinos, sin perder, ansesinos, sin perder, ansesinos! Nosotros los del pueblo les decimos que no queremos su mierda de dinero. ¡Sincerver! ¡Asesinos! ¡Sincerver! ¡Asesinos! ¡Sincerver! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Guau! 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 Dentro de poco se les acaba el juego no tienen masaces ni nada para ganar esta partida la vamos a ganar porque ellos son unos pequeños jugadores ¡Guau! 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 No puedo dar que todavía gustaba, pero... ¡Aquí de gracia! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Al millón gratis! ¡Sotamente gratis! ¡Sotamente gratis! La palabra de U.S.T.A. que es un pila de A.G.R.A.T.I.S. Vamos a un cachico, ¡canta o promenad! Aquí hay que apagar el fuego, hay algo que se está buscando ahí dentro, ¿eh? ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Huele tortos! ¡Huele tortos! ¡Huele tortos!